Buen día Buen día Buen día Hola, buen día Acá está el capitán Capitán del... No vamos a decir de qué, pero capitán Buen día Buen día Muy bien Buen día, señor ¿Todo en orden? ¿Durmió con los angelitos? No, solo Solo Mi nena está en mano en mi cuarto Ojo con lo que dicen Que queda todo registrado Sí Todo, casi todo Yo estoy acá Yo no puedo explicar Yo no puedo explicar ¿Cómo es que suena? El antes y el después Parece que... Yo no puedo hablar No puedo decir ¿Estás comprometido? Sí ¿Muchas deudas? Con Dios Con los pecados Muchos Gilberto, ¿cómo vamos? Yo pronto irá acá Bien ¿Con la boca llena? Siempre con la boca llena Cuidado Aquí está Eres ¡Suscríbete al canal! Es el segundo día que estoy a tirar esto. ¿Segundo día? Nunca había tirado. ¡Suscríbete al canal! 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 y el hielo pero me divertí a la bruta esto es muy divertido 5 estrellas y daba más tiros, pero luego a tarde quiere dar más tiros son los más fracos del grupo a dar tiros gracias por este poco agradece no hay palabras bueno, cuántos tiros 525 cuántos? 500 en cuántos minutos? una horita puedes tirar lo que quieres capitán capitán número 2 1 y 2 poca tórtola un desastre no quedó ninguna bueno, bueno, muy bueno está para otros 500 más a la tarde o no? lo que venga capitán yo poco estiro poco estiro solo 306 está bien a la tarde nada entonces a la tarde a dormir por la tarde vamos a dormir a meditar vamos a meditar a la tarde ya viste que la media de los tiros está toda a subir? no, espera a la vez es más a pasar ahora ya me dio pica jefa dejalo, dejalo que quiera dale ahora eso vos tirá a la izquierda y el que tira a la derecha doy yo me levanto dale, listo? vamos si si, si, si si, si, si si, 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 si la producción de carne de pato ¡Gracias! 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 Estaban todos afinados a esta parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!